con sus salarios. Vamos a otra información y le agradezco me reciba la llamada esta tarde el abogado Víctor Torres, él encabeza precisamente una asociación civil en la cual se busca un beneficio para las familias, otorgar estas becas para estudiantes en todos los niveles, y ya se acerca la fecha, ¿Cómo estás Víctor? Muy buenas tardes. Miguel, muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo a toda la gran familia colimente. Oye, ante todo, un saludo, un fuerte abrazo, saber que estás bien, supimos que sufriste un accidente. Eh, comentarte que, pues, por ahí se manejó una situación en la que, pues, se alarmó a la gente, ¿No? La que decían que un servidor había perdido la vida, decirte que afortunadamente estamos bien, todo bien de salud, y pues aquí, con toda la energía y con todo el entusiasmo para seguir beneficiando toda la gran familia colimente. Y el tema de la entrevista esta tarde que me hayas dado esa oportunidad de platicar contigo, Víctor, es el precisamente lo de las becas, ya estamos en la fecha, ¿Qué día será? ¿Qué hay que llevar? ¿Y cuántos son los posibles beneficiarios de estas becas que han ofrecido ustedes? Sí, por ahí dicen, Miguel, que no hay plazo, que no se cumpla, ¿Verdad? Que para todo llega la fecha, efectivamente, comentarte, hay varias fechas que vamos a manejar, voy a empezar primero por Manzanillo, para que la gente no se me confunda, en Manzanillo estaremos este sábado, este sábado siete de mayo, a las cuatro de la tarde, en el complejo de Manzanillo, ahí a la altura de los juzgados, nada más vuelvo a solicitar a la gente que no vayan a, pues, a tirar basura ahí en el juzgado, que lo mantengamos limpio, porque por ahí, pues, han llamado la atención, ¿Verdad? Entonces, estaremos ahí desde las cuatro de la tarde, para todas aquellas personas que por alguna razón no hayan alcanzado a registrar, pues, vamos a dar la última chance, de cuatro a seis de la tarde, para el registro de los estudiantes, hay que llevar una copia de la boleta de calificación, o de la credencial de estudiante, o de cualquier documento que acredite que estén estudiando, y hay que llevar su Facebook abierto para completarles el registro electrónico, ¿No? Oye, Víctor, repetimos el día, por favor. Sí, es sábado siete de mayo, este sábado siete de mayo, desde las cuatro de la tarde, hasta las seis de la tarde, estaremos registrando a todos aquellos estudiantes que no hayan podido alcanzar ir, entonces, ahí, esa es la última fecha, la última oportunidad para que dejen los documentos, hay que llevar una copia simple, ya lo dije yo, de cualquier documento que acredite que estén estudiando, y hay que llevar su Facebook abierto para el registro electrónico, ¿No? Mucha gente pregunta, Miguel, que para qué es el Facebook, comentarle a la población que el Facebook es una herramienta que nos va a permitir que la gente se entere más rápido, en cuestión de segundos, de minutos, de los programas que un servidor esté lanzando, y sobre todo también compartirles los programas que vayan a salir del gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, porque de repente hay mucha gente que luego nos dice, es que no nos enteramos, no nos avisaron, bueno, queremos que todo a través de las redes sociales les llegue la información en la página de Facebook, de Víctor Torres López. Oye, aún con todo y eso, ha oído muy buena respuesta a la convocatoria, Víctor. Sí, fíjate que estuvieron alrededor de cinco mil manzanillenses en esta primera ocasión, decirte que yo no tenía contemplado dar becas en manzanillo, pero sin embargo, mi ejercicio de la profesión como abogado, el estar yendo constantemente a los juzgados, pues nos encontramos a muchos manzanillenses, inclusive algunos amigos de los medios de comunicación, en los que nos expresaban y nos decían, oye, el gobierno municipal no ha entregado becas, este, y no nos han dado estos aporios, entonces nosotros de buena voluntad hicimos generar este programa especialmente para manzanillo, y yo sí le digo a la población que vamos a entregar muchísimas becas a los estudiantes, si en el monto, pues si este, reducimos más el monto precisamente para poderle dar la oportunidad a más estudiantes, porque sí vemos que el manzanillo principalmente es una necesidad latente, es una necesidad que la gente se ha visto, ¿no? Con esta, con esta primera reunión, con este primer cercamismo que tuvimos cinco mil manzanillenses, pues no me lo puedo creer yo, Miguel. Es una excelente respuesta, sobre todo, pues también muestra que hay gran parte de necesidad, ¿no? Y esto es un apoyo, aunque es una entrega única, viene a solucionar algunos de los problemas que se tienen, sobre todo para padres de familia que tienen más de un chavo en la escuela, ¿no? Claro, y yo lo que le pido a la gente es que comprendan, porque pues si bien soy político reconocido en el Estado, pero yo no tengo un cargo, yo no soy regidor, no soy diputado, no soy presidente, yo no tengo un sueldo exorbitante que gana, que ganan ellos en los cargos, sin embargo, pues hacemos el esfuerzo, hacemos la lucha, ¿verdad? Este, afortunadamente como abogado, me está yendo muy bien, gracias a Dios, la gente confía en nosotros, hemos terminado casos y eso nos ha podido permitir, junto con el apoyo también de algunos empresarios y de amigos que se suman, poder sacar este programa de becas, ¿no? Que como cada año nosotros lo hemos venido anunciando y poniendo a disposición de todos los condimentos, ¿no? Entonces, pues Manzanillo va a ser la primera vez que entregamos este tipo de apoyos, ya habíamos entregado otras ayudas más, pero Manzanillo, este especialmente para Manzanillo, primera vez que vamos a entregar becas, este sábado, decirte que a las seis, seis quince de la tarde, una vez que se hayan hecho el registro de los que no hayan alcanzado a ir con los que ya tenemos, se va a hacer el sorteo, Miguel, ahí mismo. Por eso es importante que acudan, ¿verdad? Sí, pero es importante que acudan y obviamente con una identificación, pues para poder identificar a los niños, decían los papás, oye, ¿es necesario que vayan a los niños? Pues por supuesto que sí, porque pues es a ellos, a quienes se les va a entregar la ayuda, y pues la verdad es de que sientan bonito ese sentimiento, porque hay muchos que nunca en su vida han recibido una beca, una oportunidad, bueno, pues queremos que sea esto como un estímulo, un aliciente, para que sigan sacando buenas notas en las clases, ¿no? Entonces, por ahí también nos han dicho, oye, es que si no podemos ir porque estamos trabajando, bueno, manden un representante o con quien tengan que mandar al niño, ¿verdad? Un familiar, no hay ningún problema. Queremos que esto sea un sorteo, que sea una manera transparente, para que la gente diga, mira, Víctor Torres le cumple a la gente, Víctor Torres está con el pueblo, y sobre todo de manera transparente, que ya no queremos dedazos, que ya no queremos lo que anteriormente la gente dice en el gobierno, es que le dan al sobrino del secretario, es que le dan al compadre, el gobernador, bueno, queremos hoy que con este programa, que no es del gobierno, y que no es de partidos políticos, que es un programa que Víctor Torres encabeza con muchos amigos, un programa independiente, un programa aparte, pues que la gente pueda tener una oportunidad, que tengan una mano amiga con nosotros. Pues Víctor, agradecerte la comunicación, y sobre todo el poder charlar contigo a través de nuestras noticias, que tengan muy buenas tardes. Sí, Miguel, muchas gracias, nada más si me permites treinta segundos. Sí, claro, adelante, adelante. En Tecomán, en Tecomán estaremos el sábado catorce de mayo, para la gente Tecomán, para que le apunte sábado catorce de mayo, a las cinco de la tarde estaremos en la cancha de la de la colonia Santa Helena, o la cancha de la bola, así le llaman los tecomenses, hay que llevar los mismos documentos, ahí se va, se va a festejar a las mamás, a los niños, y ahí mismo se va a hacer el registro de becas, y ese mismo día se van a entregar las becas para todos los tecomenses. Posteriormente, lo que es Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán, Cuauhtemo, y los municipios que no he mencionado, pueden acudir de lunes a viernes, de cinco y media de la tarde, a siete y media de la tarde, en Carmen Cerdán, cuarenta y seis A, Colonia Llanos, en Villa de Álvarez. Y, bueno, mi línea telefónica, mi WhatsApp personal, este, para que también ahí me puedan marcar o preguntar, es el tres doce, ciento cuarenta y tres, trece treinta y dos. Lo vuelvo a repetir para que lo puedan escuchar, es tres doce, ciento cuarenta y tres, trece treinta y dos. Ahí estoy a sus órdenes también. Pues, Víctor, una vez más, gracias, que tengas muy buena tarde, y gracias por la confianza en nuestras noticias. Miguel, muchas gracias, fuerte abrazo, gran saludo a todos los colimenses. Bueno, pues, ahí escucharon ustedes, es el sábado, la, el sorteo, pero también para que terminen el registro de las becas. Si no te han registrado en estas becas, hay una buena oportunidad, será este próximo sábado en el puerto de Manzanillo. También te a conocer las fechas de Tecomán y también la sede. Gracias a nuestro amigo Víctor Torres, esta mañana. Oiga, vamos a ir a un corte, pero antes saludamos a la red, te parece, mi querido Carlitos, vamos a la red, saludemos a la red, a quienes nos siguen día a día a través del tema de nuestras noticias. Adrián Reyes Guzmán, buenas tardes, saludos desde el puerto de Manzanillo, saludos al doctor.